Soy Eloy López de Previsión Financiera.com Como sabes soy tu seguro servidor y conocido también como el señor de los seguros. Te doy la bienvenida a este capítulo fresquecito de la cuarta temporada de Previsión Financiera TV la cual como sabes hemos dedicado a hablar de los seguros de vida. Este capítulo en particular lo voy a dedicar a explicarte qué es la muerte económica, un tema del que hemos hablado mucho en el blog. ¿Qué es la muerte económica? ¿Cómo te puedes proteger de ella? ¿Y por cuánto debes hacerlo? Hoy por fin es un tema que voy a extenderme un poquito más para que lo conozcas si es que no lo has hecho. Quédate con nosotros que vamos a aprender mucho. Empecemos por resolver la primera pregunta. ¿Qué es la muerte económica? La muerte económica es un evento que enfrentamos las personas que generamos ingresos. No importa si eres empleado, si trabajas por tu cuenta. Todas las personas que generamos ingresos estamos expuestos a una muerte económica. ¿Qué es la muerte económica? La muerte económica es ese evento, esa enfermedad o accidente que nos hace enfrentar a una invalidez total y permanente que ya no nos permite trabajar. Por lo cual ya no nos permite generar ingresos. Por eso es que yo le llamo la muerte económica. Porque es un evento, un accidente o una enfermedad que nos deja invalidados total y permanentemente. No nos mató, nos dejó vivos, pero nos dejó muertos económicamente. Muertos al menos para generar nuestros propios ingresos y nos hace depender de otras personas. Esa es la muerte económica. Una invalidez total y permanente que ya no nos permita seguir trabajando y seguir generando ingresos. O al menos seguir generando ingresos del mismo nivel que veníamos generando antes del evento. Entonces la muerte económica es una invalidez total y permanente que ya no nos permite trabajar ni generar el mismo nivel de ingresos que estábamos teniendo hasta antes del evento. Hasta ahí vamos bien. Ahora pasemos a la segunda pregunta. La segunda es pregunta ¿Cómo me protejo de una muerte económica? ¿Cómo te puedes proteger? Hoy el único medio por el cual una persona puede protegerse de una muerte económica es por medio de un seguro de vida. Por eso es que este tema lo metí en los seguros de vida. Porque contratando un seguro de vida tú te puedes proteger de una muerte económica. Hoy es el único medio y además es el único medio más barato, es el medio más barato por el cual nosotros podemos protegernos de una muerte económica. Contratando un seguro de vida y pidiendo la cláusula de invalidez total y permanente nos ayuda a saber que si algo nos sucede el seguro de vida nos va a entregar una suma asegurada a nosotros en vida que nos permita enfrentar esa invalidez total y permanente que ya nos está permitiendo generar ingresos. El seguro de vida se vuelve nuestra fuente de ingresos principal. Ahora pasemos a la tercera pregunta. ¿Por cuánto es que debo protegerme por una muerte económica? Cuando menos, cuando menos debes protegerte por 10 años de tu ingreso actual. Imagínate que hoy no tienes protección de muerte económica y que hoy sucediera una invalidez total y permanente que ya no te permita trabajar ni generar ingresos. ¿Cuántos ahorros tienes? ¿Cuánto de tu patrimonio tendrías que deshacerte? ¿Y durante cuántos años eso sustituiría tus ingresos actuales? Es una pregunta que puede resultar fuerte, porque nosotros siempre estamos saliendo a trabajar, nos vamos muy entusiasmados, salimos muy contentos, pero nunca y siempre pensamos en que nos podemos morir, nos podemos enfermar, mil cosas, pero no nos ponemos a pensar que podemos enfrentar un accidente o una enfermedad que no nos mate, pero que nos deje muertos económicamente, tanto para nosotros como para la gente que pueda depender de nosotros. Entonces, ¿por cuánto debes protegerte cuando menos por 10 años de tu ingreso? Esa es la suma asegurada que yo recomiendo en la cual debes protegerte de una muerte económica. Si no puedes protegerte por 10 años cuando menos, protégete por 5 años. Si tú calculas tus ingresos actuales y los llevas a anual y después los multiplicas por 5, esa será la suma por la que debes contratar un seguro de vida con la cobertura de invalidez total y permanente. Si tú tienes cuando menos 5 o 10 años de protección por muerte económica, estás garantizando que cuando menos por los próximos 10 años tendrás ingresos del mismo nivel que hoy tienes que te van a permitir rehacer tu vida. En 10 años es muy probable que tú ya hayas retomado tu vida, ya hayas transformado tu vida inclusive y ya te puedas dedicar a otra cosa. Por eso es que yo tomo la referencia que cuando menos sean 5 años o 10 años, porque en ese tiempo es muy probable que tú ya puedas transformar tu vida. Piensa en la cantidad de personas que conocemos, famosos o no famosos, que enfrentaron una invalidez total y permanente que momentáneamente no les permitió seguir trabajando. ¿Cuánto tiempo tardaron ellos en volver a retomar su vida y en volver a generar ingresos? En teoría, una invalidez total y permanente ya no nos va a permitir trabajar nunca en la vida. Pero si tú estás protegido cuando menos por 5 o 10 años de tu ingreso, vas a buscar una forma de, aún estando en esa situación, seguir generando ingresos. Bueno, es el tema que quería tratar contigo el día de hoy. No quiero extenderme más. Quiero que te hagas consciente que la muerte económica es un evento al cual nos podemos enfrentar todos y, de hecho, es el evento más riesgoso, porque es un evento que no nos mata, que nos deja vivos y que no solo nos corta nuestro ingreso en ese momento, sino que también nos puede hacer dependientes de otras personas. Y dependiendo de tu etapa de vida, puede ser que no solo te haga dependientes de otras personas, sino también las personas que dependen de ti ya no tengan ese ingreso y ahora tengan que mantenerte. Es un tema fuerte y por el cual la verdad es que no había, no me había dado el tiempo de explicártelo, pero como ves, es importante. Si eres soltero, casado, con hijos o sin hijos, si eres una persona que trabaja y que genera tus propios ingresos, si eres independiente, necesitas protegerte por una muerte económica. Por hoy te doy las gracias por ver este video. Recuerda que solo te pido dos cosas. Si te gustó el video, dale manita arriba en la parte de abajo. En la parte de aquí arriba o aquí abajo, dale click al botón de suscribirte si no lo has hecho. Y lo más importante es que si crees que este video le puede ser de utilidad a alguien, eres libre de compartirlo. Por favor, cuídate mucho y protégete de una muerte económica, que eso es lo más, más importante. Nos vemos en el próximo video.